¿Quieres ser un artista? ¿Quieres ser un empresario? ¿Quieres ser un futbolista? ¿Quieres ser arquitecto? Tienes que empezar a relacionarte más con esa gente. Y dejen allá el billete. Tales personas con una muy buena visión, ¿en quién te convertirías tú? En alguien con mucha visión. Por eso yo veo bien, porque como me junto con gente de visión, vean. Ahorita no podría estar viendo allá si no tuviera visión. Entonces, pues vámonos a otro lado a ver más cosas. Porque tenemos visión, ¿verdad? Amigos, ya llegamos al gym. Como nosotros somos gorditos, nosotros no pagamos. Es buen tip, amigos, para propósito de año nuevo. Brincarse aquí en el gimnasio. Empezamos el día en One Gym. La verdad es que es bien importante tener la mente libre para poder ser creativo. El problema es que hoy en día, obviamente hay muchas distracciones en redes. Y ven a todos muy felices y muy contentos. Bueno, eso que ven en redes, el 90% es mentira. Para llegar a tener esa calidad de vida o eso que buscas, tu propósito tiene que ser aportarle a la comunidad. No puedes estar buscando el dinero sin un propósito. Vamos a ir con más información a lo largo de este día. ¿Cuántos días nos tardamos haciendo el hábito? 66. Día 1. Vean el edificio. Una inversión de 350 millones de pesos. ¿Cómo no vas a cuidar una inversión de 350 millones de pesos? Hay una cáscara de naranja. ¿Cómo vamos a dejar a recogerla? ¿Me pasó algo? ¿Me pasó algo? No. Eso es lo que pasa en México. Eso es lo que no pasa en México. No estamos dispuestos a sacrificar bajarte de un carro. Se llama humildad y nadie la tiene. Según ya las primeras dos casas que hice, no sé qué pasó, que todo lo desarrollé. Todos mis proyectos, los grandes, desarrollé muchos terrenos. 117 terrenos busqué, hablaba, llamaba, apórtame esto y otro. Esta fue la primer casa y esta fue otra también. Hay algo bien importante. Yo siempre elevo la conversación en las pláticas. Si alguien me está criticando, si alguien me está juzgando a alguien, la neta me voy. No pierdo el tiempo, porque el tiempo es lana, el tiempo es tu tiempo. Aprendamos a valorar ese tiempo, no seamos tontos y alejémonos de esa gente negativa. Todos estos. Amigos, Gus me anda dando un recorrido por las cosas que ha hecho, que ha construido. Y todo ese fraccionamiento, él se lo aventó. ¿Cómo qué número de proyecto fue? Fue el segundo. Sin dinero. Y pues obviamente vendía, ya me caía dinero. ¿Qué onda, chavos? ¿Se puede o no se puede hacer dinero sin dinero? Mucho, mucho más tarde. Bienvenidos, amigos, al mirador de Gus Marcos también. Él también lo desarrolló. No lo desarrollo, pero está bonito. Amigos, pues el buen Gus me acaba de invitar a desayunar, así que venimos aquí a su casita, que nos va a preparar. Dice que lo hace el chef. Vamos a ver qué tan bueno es cocinando. Con ustedes el chef Gus Marcos, amigos. Ya está, ya está todo. ¿Cuántas calorías nos vamos a comer ahorita? Ah, no, no sé. Fíjate que aprendí a conocer mi cuerpo. Y cuando conoces tu cuerpo, es más fácil saber. ¿Qué lembra y qué no? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Vamos a comer huevita, amigos. Venga, vamos a ver acá. Oigan, así como es importante el gym, es importante comer saludable. Entonces, si no comen bien, aunque hagan mucho gym, pues no van a haber cambio. Entonces, ven aquí, aguacatito, salita de mar. Y comer saludable no quiere decir comer aburrido. La gente piensa que comer saludable es aburrido. Hay que aprender a comer. Vean, vean, tortillitas de mixto mal, presión hechas, y más amarillo. Aquí atrás traemos el molino ahí para... Vean. ¿Más salido? Mucho, 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 mucho más tarde. Mucho, 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 mucho más tarde. Ju se fue a bañar y mientras se va a bañar, les quería decir que ya cambien a sus amigos. O sea, no los cambien, no sé si me explico, pero que tengan nuevos amigos. Nosotros somos el resultado de las cinco personas con las que más nos rodeamos. Si nos juntamos con puro youtuber, seguramente nosotros nos volveremos youtuber. Si nos juntamos con puros borrachos, que es lo mismo, nosotros vamos a ser borrachos. Tengo miedo. El tema aquí es ver, pues, quién quieres ser. O sea, quieres ser un artista, quieres ser un empresario, quieres ser un futbolista, quieres ser arquitecto. Tienes que empezar a relacionarte más con esa gente. Y dejen allá el billete. Tales personas con una muy buena visión, ¿en quién te convertirías tú? En alguien con mucha visión. Por eso yo veo bien, porque como me junto con gente de visión, ahorita no podría estar viendo allá si no tuviera visión. Entonces, pues, vámonos a otro lado a ver más cosas. Porque tenemos visión, ¿verdad? El día de hoy estamos haciendo este video, amigos, con Gus Marcos, porque les quería platicar de que, pues, muchas personas que me siguen es porque igual quieren entrar al mundo de redes sociales. Y lo que muchos empresarios me dicen, oye, Julio, es que mi negocio es, por ejemplo, business to business, ¿saben? Para los que no sepan qué es esto, es básicamente como cuando vendes, o sea, tiene que ser el trato como empresario con empresario porque las ventas son de una maquinaria, no sé, de un millón de pesos. O las ventas son como muy grandes. No es como vender, por ejemplo, un shampoo que tal vez únicamente es ese producto y que cuesta, no sé, 20 pesos. Claro, puedes vender lotes de 6,000 shampoos. Eso sí sería como business to business. Pero bueno, el punto aquí es de que Gus, es el claro ejemplo de que los tomadores de decisiones están en redes sociales también. Sobre todo, hay que saber llegarles. Es el problema, que ustedes no saben llegarles. Pero, por ejemplo, lo que me gusta de él es de que él dice, oigan, Swipe Pop, si quieres invertir en este proyecto y el ticket mínimo es, por ejemplo, de medio millón o 250,000 pesos. Y hay gente, en la primera historia, él dice esto y en la sexta ya dice algo como de que, oigan, me vienen a visitar un amigo de Instagram que no sé qué. O sea, o la gente directamente de Swipe Pop, invertir, ¿no? Y con transferencia te hacen llegar esos pagos. O sea, con Swipe Pop, en lugar de estar vendiendo una playera tal vez, está vendiendo departamentos o está recibiendo inversiones, está levantando fondos con tickets de 250,000 pesos. Estás así con un Swipe Pop. Y ayer, precisamente, yo de hecho hice un Swipe Pop también, estaba dando una mentoría con un emprendedor y yo dije, o sea, sí, soy curioso y estuvo chido, les voy a platicar. Ayer, puse un Swipe Pop de que estaba dando una mentoría y dije, oigan, pues me hagan Swipe Pop para que les den informes para tener una mentoría conmigo. Quieren una mentoría conmigo aquí en el enlace le pueden picar. Y la primera persona que escribió, eso sí, tengo automatizado mi WhatsApp, entonces les contesta rapidísimo. Es un tema de ventas, amigos, ahí contestar rápido porque si no el cliente se nos va. Información que cura. Entonces le contesté súper rápido y resulta que me dijo, oye, pues estoy en Monterrey. Y yo así como de que, oye, qué casualidad, yo también estoy en Monterrey. Entonces me dijo, no, pues hay que vernos, hay que hacer la mentoría de una vez, pues o sea, presencial. Y yo le dije, sí, sí, sí está bien, yo te ayudo con el tema de redes sociales, con tu emprendimiento, es tanto. Me dijo, sí está bien, nos vemos en persona. Ah, ok. Nos vimos en una plaza y resulta que, o sea, las personas que me contactaron eran unos empresarios que tienen 11 sucursales, que tienen como, venden equipo deportivo, específicamente de natación. Y o sea, hicimos la mentoría y aparte cerramos como una negociación para que trabajen con mi empresa. Entonces fue así como de que, bro, no puedo creer que hayas venido de un Swag Pop. O sea, la verdad de redes sociales es que muchas veces cuando hacemos Swag Pop o hacemos publicidad, la gente interesada a veces dice como de que, pues es que yo solo te escribí porque pensé que era el número de Julio. O, ah no, yo nada más te escribí porque pensé que este, me ibas a regalar una playera. O no sé, o tal es solo, ah le piqué sin querer. Pero con esto amigos, les quiero decir que el potencial que hay en redes sociales está bien cañón. Bien, bien cañón. Pero ¿cómo juntamos esa comunidad? Pues simplemente creando contenido para la tribu que queramos reunir. Ven Lola. Como es este caso, ustedes están viendo un video de emprendimiento en el cual alguien hace dinero sin dinero, vende a través de sus redes sociales y con esto lo que yo quiero es de que tú ya te metas a redes sociales y estar creando contenido. Todos deberíamos estar creando contenido. Y con este video lo que te quiero decir es que este perro está hermoso, mira. No es cierto lo que te quiero decir. Tengas presencia en redes sociales y no, te me vas a ir quedando y te vas a querer meter cuando ya te estés ahogando. Como de que, ah, Julio me dijo que me metiera en redes sociales. No camaradas, no camaradas. Continuando con este video, después de desayunar vamos a una serie de juntas. Les recuerdo que se tienen que proyectar. Si no eres un empresario, hay que verse como empresario, señores. Créetela. Tienes que atraer esas cosas. El problema es que estás todo fachoso, mal vestido. ¿Quieres estar con empresarios? Vístete como empresario. Pueden andar en t-shirt o sí, pero andan perfumados, andan bien peinados, andan bien vestidos, andan limpios. La verdad, es la verdad. Tiene que proyectarse y la única manera de proyectarse es siendo tu mejor versión todos los días. Desde hoy ya me va a peinar más, amigos. Oigan, vamos llegando aquí a la oficina de Gus y vean, les voy a enseñar un poquito con lo que hace por si no lo conocen. Estos son algunos desarrollos que tienes para el cual pues él solicita digamos como inversión, inversionistas y todo esto. Entonces para vender lo único que él hace es de que dicen épale, ¿cómo están? Oigan, alguien le quiere invertir a esta madre. ¿En cuánto estás tú? ¿Con la inversión? Dos millones y medio, tres millones. ¡Wow! Es lo que pueden invertir. Entonces, Gus dice, oigan, es el proyecto de Tramontal, o sea, ¿quieren invertir? Dos millones, dan un swipe up y tres historias después de que vengan, me vino a visitar este güey y ha invertido dos millones. Y mientras estoy al pendiente de ahí estamos el gym y de los restaurantes, que van a platicar, que andan ahí echando chismes, aquí dejando que repercute en mi ano. Respirando profundo, dejando que repercute en mi ano, en mi ánimo. ¿Han visto ese video? Básicamente Gus, amigos, vino únicamente a una junta, vino a platicar, ver unas cosas que tiene. Ya nos vamos a otro lado, justo como me lo esperaba, andar movido todo el día, andar en juntas y andar platicando. Así que vamos al siguiente punto, vamos a esta emocionante aventura. No sé dónde vamos, la neta, pero creo que vamos a otra junta. Pero algo que me llamó mucho la atención es de que hay mucha gente que quiere comprar y ellos seleccionan los clientes y lo que normalmente muchos hacen es de que todos le quieren comprar y a todos les venden. O sea, es ir seleccionando a los clientes a los que vamos dirigidos y sobre todo que los clientes que quieren poner como esos locales tengan como un concepto con la plaza. Eso me llamó la atención. A mí nos vamos llegando a Localital, que es el lugar donde Gus recogió la naranja en la mañana. Porque yo le voy a hacer todo su contenido digital de esta plaza, toda. No es cierto, amigos. Oigan, ¿ustedes pueden creer que todo esto lo hizo con cero pesos de su bolsa? No más. A su mecha. Amigos, Nucolato es una crema como de avellanas. Y bueno, les voy a decir, les voy a poner el ejemplo. Es un tipo como Nutella, pero... Ah, chingada cómo salgo de aquí. Como un tipo Nutella, pero fit. Dejando que repercute en mi ano. El punto más importante llegó la hora de la comida. Un pequeño break porque vamos aquí a... ¿Qué estás joker? Ahorita, amigos, ya estamos a punto de despidarnos de Gus. Únicamente vamos a comer aquí un poquillo porque desayunamos bien fit, pero ahorita creo que el que va a comer fat soy yo porque Gus se va a ir a comer con su familia. Vamos a ver, vamos a ver qué comemos. Oigan, pues ya se terminó este día productivo. La verdad es que muy motivante estar con Julito. Creo que también aprendió. Aprendió demasiado, amigos. Hay que aprender de los chingales. Y yo también aprendí mucho de ti y vamos a seguir generando contenido con el van a ver. De verdad, no es eso. O sea, el tema aquí es de que, por ejemplo, veas a alguien, a quien me tú admiras, o sea... Se ve mal hablando.